Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Mueve un mito rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo vuestro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo vuestro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres Qué tal si nos vamos pa' mi casa Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a parecer Eh, 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 yo trato de explicarte y tú no quiere entender Eh, eh, eh Bebecita, bebé, bebecita Eh, 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 eh Braiz, Bainy Lo rey, los b-boy, t-ve Mm- button B注意 Ah Osuna Suna Real hasta la muerte, baby Uh, ah Real hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a tu piel Yo trato de aplicarte y tú no quieres ver Yo trato de aplicarte y tú no quieres ver